El camino alternativo que ofrece a los productores de distinto tamaño, vía para comercializar sus productos conforme a unos criterios éticos de lo económico, social y lo ecológico ambiental. Es una cuestión de dignidad, fundamentalmente el comercio justo surge por una necesidad de crear dignidad o enchegar la dignidad necesaria al trabajo. Son los objetivos fundamentales del comercio justo. General usar el justo para los productores, esa es como una base de eso, cómo se verifica realmente que los productores que están funcionando en un determinado emprendimiento de una empresa reciban adecuadamente el salario que merecen. Las condiciones de trabajo dignas, que sean saludables, adecuadas, respetuosas, el respeto de los derechos humanos, entendidos como un todo. La lucha contra la explotación infantil, eso significa preocuparse de que en el trabajo y en los productos que uno consume después como consumidor, tener claridad si es que ahí hay incorporación de niños trabajando con la sostenibilidad del medio ambiente, con el respeto y la sostenibilidad del medio ambiente, y la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias por ver el video.